¿Qué es la defensoría del pueblo? En el proceso de paz total, desde la Defensoría del Pueblo hemos insistido en la necesidad de contar con verdaderos gestos de paz de los grupos armados, pero solo se han estado burlando del anhelo que tenemos todos los colombianos. El ataque que destruyó la subestación de policía del corregimiento también afectó gravemente la infraestructura del centro de salud y vivienda cercana, lo cual redunda en una clara vulneración a los derechos humanos y a lo establecido en el derecho internacional humanitario. Con el concurso de nuestra regional Cauca, estaremos en el curso de las próximas horas en un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que solicitaremos la adopción de medidas preventivas y eficaces y atención humanitaria para las víctimas. Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales. Excluyan a la población civil de sus acciones criminales. Bajo ninguna circunstancia debe quedar en medio de las hostilidades, ni mucho menos ser víctima de ellas.